Un ternero suelto de gran tamaño mantenido en jaque durante unos 40 minutos a los agentes de la policía local de Arroyo y Simancas, que trabajaron conjuntamente para poder atrapar al animal que se habría escapado de alguna granja y deambulaba entre ambos términos municipales, cuando se dio aviso a las autoridades competentes para evitar que se produjera un accidente de tráfico. Aunque no había una excesiva circulación, pero sí la suficiente como para que ocurriera una desgracia, los agentes se dispersaron para controlar las carreteras y evitar que el paso del ternero provocara más de un susto, mientras que otros trataban de acercar al animal con la ayuda de ganaderos que se habían desplazado hasta la zona. Tras 40 minutos de seguimiento, lograron acorralarlo en la avenida Aranzana, frente a Nuevo Instituto de Arroyo de la Encomienda. Gracias por ver el video.